María Rámila confiesa su pasión por la fruta y la verdura desde la infancia. Después de 14 años, dedicada al marketing y a la comunicación, decidió darle una vuelta a su vida y poner en marcha una frutería online. Crear un negocio de cero es arriesgado, y más en los tiempos que corren. Pero más arriesgado me parece quedarse en un puesto de trabajo si no eres feliz. Felicidad, bienestar, salud... Son conceptos que esta empresaria sevillana maneja con frecuencia. Aquí en Mercasevilla está la sede física de Frutic, un negocio online que surgió de escuchar a los demás. Teníamos alrededor personas, amigos, que echaban de menos la fruta con sabor. Ahí nos dimos cuenta de que había parte de la población que no tenía acceso a cierto tipo de fruta con sabor. Entonces, Frutic nace para dar una solución a esas personas que deciden cuidarse y ya que deciden cuidarse, hacerlo de la forma más sabrosa posible. Frutic nos cuenta María, trabaja con producto local, pero en su apuesta por el sabor, no duda en buscarlo en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, el mango avión es un mango que ha madurado en planta en América Latina. Alguien lo ha recolectado, lo ha montado en un avión y diez días después te lo estás comiendo en casa. Además del placer de degustar, Frutic recoge tendencias que ya se veían venir, pero que la pandemia ha acelerado. Hay estudios que demuestran que dedicamos 40 minutos a realizar la compra de fruta y verdura a la semana. Hay personas que, por un lado no tienen tiempo y por otro lado no quieren invertir el tiempo que les queda a realizar la compra. Frutic selecciona cada pieza de cada pedido de cada cliente, una atención personalizada que busca obtener la máxima satisfacción. En Frutic hemos apostado por la parte del tomate. Tenemos tomate azul, tomate rosa, tomate cherry, mixto, azurcado. Es una parte que hemos estudiado mucho porque había esa necesidad. Nos paseamos, seleccionamos piezas y luego el equipo de Frutic se reúne, las probamos y si es esa pieza, esa ciruela de la calidad y del sabor que se merecen los clientes, la incluimos en el catálogo. Un catálogo que cuenta con una variedad de 150 productos. También en el sector de la alimentación, la pandemia ha reducido las compras en tiendas físicas. Es tan fácil y tan cómoda la compra en nuestra web que ya hay señoras que a lo mejor no han comprado antes por internet que ya están comprando un Frutic. Y ahora, comprar... Un servicio online que incluye una atención postventa con una respuesta rápida. La fruta y la verdura es un ser vivo que no siempre evoluciona como esperamos. Si esa pieza que hemos seleccionado como válida para nuestro cliente llega a su casa en un estado en el que el cliente no se merece, abonamos esa pieza o en el siguiente pedido la sustituimos. Por eso Frutic no duda en incluir sugerencias para el cliente. Estoy escribiendo las recomendaciones de consumo de estas cajas según el estado de maduración de cada uno de los productos que contienen. Después de seleccionar y embalar los pedidos, el servicio de reparto se pone en marcha. Particulares o centros de trabajo, Frutic apuesta por fomentar hábitos saludables en las empresas o permitir una cómoda entrega antes de volver a casa con la compra hecha. Si el 80% de la clientela de Frutic son mujeres de entre 35 y 55 años, también crece el número de hombres que decide cuidarse y ahorrar tiempo. ¡Anda, qué buena pinta la piña! Es un poco más caro seguramente, pero también estoy comprando calidad, no tiro nada de lo que compro. Había situaciones antes en las que yo compraba algo de fruta y al final se me ponían malos, tenía que tirar algo y luego me lo están trayendo a casa, que al final mi tiempo el hecho de ir a un sitio, la gasolina, el aparcar, el esperar la cola, el tal, pues todo eso me lo estoy ahorrando, con lo cual a mí personalmente me merece la pena. En los últimos meses todo lo relacionado con la salud ha ganado peso en las decisiones de los consumidores. Para atender sus dudas, Frutic cuenta con un equipo de colaboradores sanitarios. Hoy en este plato un ginecólogo y un nutricionista dan respuesta en redes sociales a las preocupaciones más frecuentes y recuerdan la importancia de consumir fruta y verdura. El peso por sí solo, per se, no influye en la salud, sino va acompañado de un buen estilo de vida. Cualquier hora del día es buena para comer fruta y verdura y depende de nuestros gustos, de nuestras posibilidades, de nuestros trabajos, de nuestros horarios. A nosotros nos interesa en que los alimentos vayan enteros, entonces el zumo debe ser una última opción, una última opción pero no debe ser protagonista y nunca debemos equipararlo a una pieza de fruta. La forma de introducir fruta y verdura en la infancia también se incluye entre las preguntas más frecuentes. La fruta quizás sea más sencilla, porque el sabor y las texturas es más sencilla, la verdura se hace más compleja. Formas de incluirla, en guisos, en ensaladas, pero tenemos que hacer protagonistas poco a poco a esa verdura. No se la damos de golpe. Pues nada, Antonio, muchas gracias. Venga, por lo siguiente, ¿no, Carlos? A ver, ¿qué tal? Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Ahora, vamos a ver. El ginecólogo Carlos Jiménez nos explica por qué se embarcó en este proyecto. El frutic no solo era para mí y mi familia, sino también podía recomendarlo a mis pacientes. Me pareció un buen proyecto desde el principio. Este ginecólogo apunta que cada vez hay más problemas de fertilidad y habla de la importancia de cuidarse en la época previa al embarazo. Es fundamental una alimentación sana, tanto por parte de la mujer como por parte del hombre, para que tanto óvulos como espermatozoides sean de la mejor calidad. Para una paciente con una diabetes gestacional, siempre cuidada por el endocrinólogo y por nosotros, debe tener una alimentación rica en frutas y verduras como cualquier otra embarazada. Con la esperanza de vida, la menopausia también es una época muy importante. Hay que comer un poquito menos, hay que comer más variado, hay que aumentar la ingesta de vitamina D para prevenir la osteoporosis. Muchas frutas y verduras también tienen altos aportes de vitamina D, como por ejemplo las setas, los frutos secos. Frutic es un proyecto recién nacido, con buena aceptación y perspectivas de crecimiento. Una nueva forma de hacer en el sector primario, con una mujer al frente, llena de ideas que ya por último, nos sugiere apostar por cestas de fruta y verdura como alternativa a los regalos tradicionales. ¡Suscríbete al canal!